Es una locura total. Y te entiendo, ¿no? Cambiando de tema, Francisco, ¿sabes algo sobre Olga y esa posible participación como colaborador en Superviviente 2023? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque sé que lo están llevando con pues bueno, con muchísima si a estas alturas todavía existe alguna negociación lo que te digo es que no lo sabe nadie más que Olga y Agustín. ¿Qué sabes? Como tengo un poco el testigo de qué es que están entrando muchísimos últimamente muchísimas personas que van guiadas por Agustín Etienne, ¿sabes? Llámese Jorge Pérez, los dos hijos de Raquel Boyo, Manuel y Alba, a Superviviente. Bueno, creo que incluso otra chica amiga de Olga también va a ir a Superviviente que no recuerdo ahora el nombre, pero ya está confirmada también. Y en Raquel Arias, ¿puede ser? No recuerdo ahora mismo. No tengo ni idea. No recuerdo si es esa la amiga o es otra. Creo que es Raquel Arias. Entonces, no sé si eso es a lo mejor óbice para que se lo hayan puesto perfecto a Olga para que vaya de colaboradora y defienda a alguna de esas personas que entiendo que hace poco se hizo una foto con Manuel Cortés y con Raquel Arias creo que era, ¿no? Que son representados de Agustín Etienne y creo que encajaría muy bien ahí mientras que no coincida con Jorge Javier como se haga como el año pasado independientemente de que no se pueda hablar de ella pero no significa que ella no pueda estar allí comentando un reality, ¿no? Bueno, yo es que vamos, lo que sí que te afirmo categóricamente es que no pesa ningún veto sobre sobre Olga Moreno en el tema de Supervivientes. Al contrario. el veto que sí existe es el de Olga Moreno a compartir plato con Jorge Javier Vázquez eso sí pero no hay ningún veto ni de La Cadena ni de Telecinco ni de Bulldog que es la productora de ningún tipo con lo cual a mí no me extrañe nada que la viéramos comentando los debates los domingos con creo que el domingo creo que el domingo es Joan Aramendi, ¿no? Sí, es Joan Aramendi y yo yo casi pondría la mano en el fuego porque pero más que nada por la circunstancia que se ha dado de oye tanto representado Agustín Etienne me da a mí la chispa de que de que oye si el año pasado estuvo a gusto quitando el tema del final que no quería dar el premio como es lógico, ¿no? para no coincidir con Jorge Javier y estuvo a gusto y creo que estuvo bien y tal yo creo que repetirá ya veremos el tema del veto si sí sí